Es inútil negar que tú me quieres, es inútil que trates de fingir, es inútil que trates de ocultarme, el amor que sientes tú por mí. Sin quererlo mi nombre está en tu navío y tus ojos me buscan sin cesar, y por más que tú quieras negarlo, yo soy tuyo y tú mía serás. Es inútil buscar en otras bocas, tú no puedes mis besos olvidar, es inútil buscar en otros ojos, porque en ellos también tú me hallarás. No destruyas tu vida inútilmente, ni destruyas tampoco tu ilusión, que por más que tú quieras negarlo, soy el dueño de tu corazón. Es inútil buscar en otras bocas, tú no puedes mis besos olvidar, es inútil buscar en otros ojos, porque en ellos también tú me hallarás. No destruyas tu vida inútilmente, ni destruyas tampoco tu ilusión, que por más que tú quieras negarlo, soy el dueño de tu corazón. Soy el dueño de tu corazón, soy el dueño de tu corazón.